Ahí te va un test psicológico para conocer un poquito más tu personalidad desde lo que está en tu inconsciente. Ok. Te vas a hacer unas preguntas y tienes que contestar lo primero que se te ocurra. Excelente. Si necesitas, pausa para pensar en tu respuesta, pero que sea lo primero que se te ocurra. Que no, mujer. Ya, rápido, por favor. Si necesitas, puedes... Oh, pues... Ahí te van las preguntas. Vas a empezar imaginándote que vas caminando por un bosque. Ok. Vas solo. ¿Por qué haría eso? ¿Te gustaría ir o estar en este bosque? Pero, ¿por qué si estoy solo? Ahora, sigues caminando y de pronto ves un animal. ¿Qué animal es? Un perrito. Y ya que te topaste a este animal... Ok. ¿Cómo es tu interacción con el animal? ¿Qué pasa entre tú y el animal? Ya digo, a ver, cachorro, ¿cómo estás? ¿Cómo pasas tu interacción con el animal? ¿Ya? ¿Sigues caminando por el bosque? Pero dame tiempo, hombre. Plano. ¿Y qué? Y hay una casa. Una casa. Y es la casa de tus sueños. ¿De qué tamaño es esta casa? ¿Por qué la casa de mis sueños estaría en medio de un bosque? ¿Tiene rejas o no tiene rejas? ¿Rejas? ¿Qué tantas ventanas tiene? Ni que subieran en el Catepec viviendo, no. Ahora decides entrar a la casa y llegas al comedor. Y en el comedor hay una mesa. ¿Qué hay sobre la mesa y alrededor de la mesa? ¿Cómo que qué hay? Pues nada. Recorres el resto de la casa y sales por la puerta de atrás. ¿Por qué saldría por la puerta de atrás? Hay una taza en el piso. ¿Por qué habría una taza en el piso, una puerta de atrás en mi casa? Y ahora que ves esta taza, ¿qué haces con ella? ¿Cuál taza? ¿De qué hablas? Entonces, sigues caminando y recorres el patio de la casa y todo, y llegas al final de la propiedad y ahí hay un cuerpo de agua. ¿Un cuerpo de agua? Por último. ¿Qué? ¿Cómo cruzas este cuerpo de agua? ¿Por qué lo voy a cruzar? Sígueme y comenta si te gustaría saber el análisis sobre tus respuestas. Está terrible tu test. ¡Pues lo que voy a cruzar! No, sígueme. ¿Por qué lo voy a cruzar? Gracias.